Ya sé que quieres empezar un canal de YouTube, grabar voz en voz para algún video, o simplemente realizar un podcast, tener un buen micrófono es imprescindible. En esta ocasión, nuestros amigos de la marca Mauno me han enviado este fantástico kit de micrófono, el cual contiene todo lo necesario para comenzar tu canal de YouTube sin tener que desembolsar tanto dinero. Si te interesa conocer más sobre este grandioso equipo de grabación, sigue bien este video. Si es tu primera vez en el canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de próximos videos. Ahora sí, empecemos con el unboxing. Por un precio tan razonable, el Mauno A04 ofrece bastante. El paquete incluye el micrófono en sí, en color negro con un acabado en mate. Este es del tipo condensador y funciona por medio de cable USB, por lo que no requiere una interfaz de audio para usarse. Por otra parte, el paquete también nos incluye bastantes accesorios, como por ejemplo, un soporte de brazo ajustable, un shock mount o soporte antichoques, una funda de espuma y un filtro antipop, su cable USB y por supuesto, un manual usuario. El precio de este kit es de unos $1,400 pesos mexicanos aproximadamente. En la descripción del video, te dejo todos los enlaces para que puedas adquirirlo tanto en su página oficial o por Amazon. Lo primero que hay que resaltar de este micrófono es su diseño y los materiales en los que está construido. A este precio, hubiera esperado encontrarme con un cuerpo de plástico y materiales baratos, pero me complació ver que han utilizado un diseño de metal sólido y resistente. La parrilla es de un tejido de metal habitual que se encuentra prácticamente en todos los micrófonos de condensador. Además del logotipo de Mauno en la parte delantera, el cuerpo es completamente liso y de diseño muy simple. Dado su precio, este micrófono también presenta un cierto nivel de simplicidad en comparación con micrófonos más caros, ya que no cuenta con controles integrados para el volumen, el silencio, la selección de un patrón polar o la conexión de un par de auriculares para el monitoreo de latencia. Este micrófono condensador ha sido diseñado con un conjunto de chips de sonido profesional que permiten que tenga una tasa de muestreo de alta resolución. Cuenta con una respuesta de frecuencia suave y plana de 30 Hz a 16 kHz. Posee un sonido fuerte y sin distorsión y también un bajo consumo de energía, lo cual lo hace adecuado para canto, grabación de voz, transmisiones, juegos, etc. El Mauno 04 ofrece un patrón de captación polar cardioide único, lo que significa que registra solo lo que está frente a él e intenta rechazar el ruido exterior. Todo lo demás debe configurarse en el panel del sonido de tu ordenador. Creo que la mayor ventaja aquí es no poder escucharte a ti mismo en tiempo real. Sin el monitoreo de latencia cero, no tienes forma de saber si es demasiado alto o demasiado bajo hasta después de que la grabación haya terminado. Para eso te recomiendo grabar algunas muestras y ajustar el nivel de grabación a través del panel de control hasta encontrar el volumen correcto. Por último, cabe mencionar que es compatible con ordenadores Windows y Mac. El montaje de este kit es muy sencillo. Primero debemos colocar el brazo para micrófono en un escritorio por medio de esa pequeña brazadera, la cual incluye una almohadilla suave para mantener segura la superficie donde lo colocaremos. Ahora encajamos el brazo y ajustamos hasta que se sienta firme. Colocamos el soporte o shock mount en el otro extremo y por último colocamos el micrófono. Al colocarlo, ten en cuenta la dirección de este, ya que al ser cardioide solo captará el sonido que tenga enfrente. Para eso te aconsejo guiarte del logo de Mahono. En el caso de los filtros, los dos logran lo mismo, bloquean las oclusivas, por lo que puedes elegir la opción que prefieras. Por último, solo hará falta conectarlo a nuestro ordenador y realizar la configuración de sonido que más se adecua a nosotros. Toma en cuenta que este último punto dependrá mucho del sistema operativo de tu ordenador y del software de grabación de audio que emplees. A nivel técnico, el Mahono A04 promete grandes cosas. Cuenta con una velocidad de grabación de 24 bits y 192 kHz, que es bastante en comparación con los 16 bits y 48 kHz que ofrece modelos como el Blue Yeti o el Audio Técnica. Esto hace que el rango extendido del Mahono sea una característica agradable de tener. Sin embargo, eso no significa que va a sonar mejor en la práctica. Mi actual micrófono y del cual proviene el audio de este video es de ese BM700, el cual tiene todo un video review en el canal por si quieren ir y darle un vistazo. Pero para probar el micrófono Mahono y su calidad de sonido, los siguientes comentarios serán a través de él. Honestamente quedé muy impresionado con la claridad de grabación que ofrece este micrófono y la falta de ruido que detecta. Si empleamos bien su patrón polar cardioide, podríamos captar mejor nuestra voz y obtener un buen efecto de proximidad. El efecto de proximidad se refiere a la mejora natural de graves de la voz al hablar muy de cerca la cápsula. Esto se entiende comúnmente como voz de radio y en parte nos agrega una calidez adicional al micrófono para que suene mucho más agradable. Por otra parte, la capacidad del micrófono para cancelar los sonidos es muy buena y nos permite ignorar casi por completo el sonido del teclado, los clics del ratón y sonidos del ambiente en general. Una característica que seguramente apreciaremos si nuestro lugar de grabación no es del todo profesional. El kit de micrófono de estudio Mahono ofrece una configuración de grabación completa por un precio modesto. Además, la calidad de su captura se acerca a opciones mucho más caras y solo cuesta la mitad. Ahora vamos con unos puntos que nos gustaron y que no nos gustaron de este micrófono. Primero tenemos la claridad de audio. El micrófono no solo es más sensible que otros modelos más caros, sino que las respuestas de graves y medios tonos que ofrece son del tipo de mejora que podemos apreciar sin saber nada sobre audio. Por otro lado, tenemos su conexión USB. Esta característica es algo que apreciamos bastante en este micrófono, ya que no requerimos de nada más que conectarlo a nuestro ordenador sin tener que preocuparnos por una interfaz de audio, un poder o phantom o de molestos adaptadores para hacerlo funcionar. Por último, tenemos sus accesorios. Comprar todos estos accesorios por separado agregarían fácilmente 50 dólares adicionales a cualquier compra de micrófono, por lo que es genial verlos aquí incluidos. Tal como está, el kit de micrófono Mahono es una opción rentable que literalmente te brinda todo lo que necesitas para comenzar a sonar profesional en tus videos de YouTube. Ahora vamos con las cosas que no nos gustaron. Lo único que eché de menos en este micrófono fue un botón físico de silencio, el cual viene de maravilla para cubrir todos esos ruidos molestos como una tos, conversaciones laterales y ruidos no profesionales. Vale la pena señalar que este es un apartado que puedes controlar con el software si sabes cómo, simplemente configurando teclas de acceso rápido en tu programa de grabación. Por último, tenemos la calidad en el soporte que incluye. Golpear accidentalmente un resorte del brazo envía una fuerte reverberación directamente al micrófono, incluso cuando se utiliza el soporte antichoques incluido. De hecho, casi cualquier virreción se abre paso a través de la montura, lo que hace pensar que es más atractivo que cualquier otra cosa. Definitivamente necesitan hacer algo con esos accesorios, y sería genial ver que ofrezcan algún tipo de monitoreo en una versión futura. Pero si eres un nuevo creador y no tienes un gran presupuesto, el Maono realmente brinda todo lo que necesitas para comenzar a usarlo inmediatamente. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Antes de terminar, quiero agradecer la confianza en la empresa Maono por la sesión del producto para su respectivo análisis. Si te ha gustado el video, recuerda darle like y compartirlo. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte de más contenido coqueto e interesante. Nos vemos en la próxima para seguir chachareando. ¡Suscríbete y activa la campanita de notificaciones!